Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor alojarme Y arrancarle de los brazos de mi peñón Y con mis ojos, me mueres sin mirar tus ojos Y mi cariño, con moda, te vuelve a buscar Y agarraste por tu cuenta la espalda Paloma negra, paloma negra, bandana Ya no juegues por mi honra, pala negra Si tus caricias deben ser mías, serán el mar Aunque te amo con locura, ya no vuelva Paloma negra, eres lejos de mi peñón Quiero ser libre, vivir mi vida, que quien yo quiera Yo dame fuerza, me estoy muriendo por irla a buscar